¿Eh que onda raza? Rrrrrrrrrraza Vamos a hablar de la canción ahora que se llama Tragos Amargos Vamos a hablar de una cancioncita Que se llama Tragos Amargos Ya me están pidiendo la racita y pues bueno Aquí está la canción Ya venían pidiendo la canción de Tragos Amargos Aquí se las tengo, en tono de Do la vamos a estar tocando En acordeón de Sol Tragos Amargos de Ramón Ayala En tono de Do Acordeón de Sol Antes de empezar la instruccional Le recuerdo a toda la raza que me quiera comprar instruccionales Aquí abajo en la descripción del video Está mi información de contacto para compra De instruccionales en raza Ahí está mi correo electrónico Facebook y Whatsapp Para la raza que me quiera comprar instruccionales Para la raza que es nueva en el canal Que apenas acá descubrí el canal Los invito a que se suscriban al canal Y que no se les olvide activar la campanita Para que Youtube les notifique cada vez que subimos Un video nuevo Y de pasadita también Pues si les gustan mis videos También para que le den like a los videos Y no se les olvide también dejar ahí su comentario Ahí en la caja de comentarios Vamos a darle entonces a la canción Que dice más o menos Que dice más o menos Así Intro y puente Los vamos a hacer iguales Intro y puente Iguales Y dice más o menos Así Ahí está Ese va a ser el intro de la canción Vamos a darle de nuevo Pero ahora despacito Y por partes Dice más o menos Así La primera parte que vamos a dar Va a ser aquí Hasta aquí nomás De nuevo Despacito Va de nuevo Despacito Despacito De nuevo Despacito La parte que sigue Ahora va a ser esta Hasta ahí Va de nuevo Hasta ahí Va de nuevo despacito Ahí está, va de nuevo De nuevo despacito Las pisaditas no las vamos a contar Nos vamos a guiar más por el ritmo Ya cuando la estemos tocando con alguien acompañado Nos vamos a guiar más por el ritmo Que por el número de pisadas Porque está muy difícil si nos ponemos a contarlas Va de nuevo despacito La parte que sigue Va a ser ahora esta Va de nuevo despacito 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 Ahí está Ahora La parte que sigue Después de aquí Va a ser esta Otra vez De nuevo despacito Sería Va de nuevo despacito Ahí está La parte que sigue Va a ser ahora esta Va a ser ahora con acordeón hacia adentro Despacito Sería Ahí está Es con acordeón hacia adentro Toda esta pisada es con acordeón hacia adentro Va de nuevo dice Con acordeón hacia adentro Va de nuevo despacito Acordeón hacia adentro Ahí está Ese es el intro Completito Vamos a darle que no vaya tan rápido Dice ¡Adiós! 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 Los saorones que vamos a estar metiendo ahora Que mete con la voz Sería el primero este Hasta ahí Todo este adorno va seguidito Va todo seguidito Todo juntos Vamos a darle de nuevo Despacito Todo el adorno completo Dice ¡Adiós! 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 Ahí está Va de nuevo despacito Dice el ahorro completo es De nuevo despacito Ahí está Ese es el ahorro completo Una vez más el ahorro completo Dice Ahí está Después de aquí Lleva la bolsita ahí Donde dice Te voy a esperar Después de aquí Vamos a ver el ahorro este Vamos a repetir este ahorro otra vez Es el ahorro que sigue ahora Con acordeón hacia adentro Toda la pisada con acordeón hacia adentro Va de nuevo despacito Va de nuevo despacito Acordeón hacia adentro Ahí está Ahora la parte que sigue Ahí está Ahí está Te voy a esperar Va de nuevo despacito Va de nuevo despacito Dijimos que es tantito diferente Va de nuevo despacito Va de nuevo despacito Ahí está Ahí está Después de nuevo despacito Sigue otra vez Este adorno Otra vez vamos a meter este adorno Con acordeón hacia adentro Vamos a repetirlo una vez más Nomás Despacito Acordeón hacia adentro Y en la parte Donde dice Tragos de mármol y cor Vamos a hacer este hornito aquí Ahí está Con acordeón hacia adentro Ahí está Serían todos los hornos Que estaría llevando ahí Entre la canción Ahora Para el final de la canción Vamos a meterle nosotros Este final De aquí Va de nuevo despacio Hacia adentro Va de nuevo Acordeón hacia afuera Y luego hacia adentro Ahí quedó Le recuerdo toda la recita No se los olvide ahí Dejar su like Y su comentario En la caja de comentarios Sobre Ahí quedó Sobre La recita de la canción La recita de la canción